ternura, y la ternura es totalizante. Cuando uno está delante de un bebé o de un niño pequeño, no puede decir, es todo nuestro ser el que se embarca, no puede decir, bueno, nada más este lado tierno, no, no, nos abarca la ternura del niño, nos adentra en ese espacio. Entonces, frente a los centros TIC, que fijaros que cuando hagáis las prácticas ya veréis que los niños están muy nerviosos, como estáis vosotros, como están vuestros profesores, como está el mundo en general, hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo, y no se nos ocurre otra cosa en la educación que a los niños nerviosos meterlos en centros TIC, con lo cual ya los hemos rematado del todo. ¿Y qué significa un centro TAM? Esto se me ocurrió después de oír a una maestra, que después de hacer un ejercicio, dice la maestra, ay, José María, es que estas cosas que vimos contigo, esto es TAM, es TAM, es TAM... Y digo, un repique de campanas. Un centro TAM es un centro en el que los ordenadores están presentes, como un regalo, en un rincón, no arrinconados cogiendo polvo, pero en el centro del espacio educativo, lo que hay es una experiencia de encuentro de un corazón adulto con el corazón de un niño, del alma de un adulto con el alma de su alumno. Eso es el centro de mi propuesta pedagógica. Y las nuevas tecnologías han de estar en el rincón. Entonces, se trata en los centros TAM de mandar más maestros y maestras en lugar de ordenadores. Que nos den tiempo, que podamos gestionar los horarios como nos dé la gana, que no nos presionen con tanto papeleo absurdo, que me dejen vivir la programación en lo que significa la palabra. Y esto también lo he contado muchas veces, una anécdota muy graciosa. Hicieron la evaluación de mi centro y entonces el inspector llegó. Le dije, bueno, a ver, ¿me puede usted enseñar la programación? Le dije, ¿la tiene usted delante? Miro en la mesa. No la veo, digo, ¿la tiene usted delante? Si usted quiere que yo le saque del cajón la fotocopia de la guía didáctica de Anaya, que es lo que se tiene en los centros, yo se la saco. Y si me permite, me fui a la pizarra y puse en la pizarra la palabra programar. Aquí os enseñan a programar. Pero claro, os enseñan tal vez a marcar objetivos específicos y operativos, en lugar de trazar horizontes. Y caminos. Y aquí se enseña a prefabricar situaciones pedagógicas. Por eso el primer capítulo del libro habla del acontecimiento pedagógico. Y eso necesita un maestro, pues si me apuráis, cinco veces mejor preparado de lo que habitualmente salimos. Porque es un maestro que tiene que tener la capacidad de conectar desde su corazón, desde su alma, con el corazón, con el latido de lo que en ese momento está sucediendo en el aula y saber qué conocimiento de las disciplinas, de las materias, qué habilidades, qué actitudes, qué valores hay que traer en este, aquí y ahora, en este acontecimiento presente regalo. Eso, llevar una pedagogía del acontecimiento, significa un maestro, una maestra tremendamente preparada. Esta propuesta de educar con corazón no solamente se limita al ámbito educativo, porque también el personal sanitario educa. Normalmente en toda profesión donde se esté trabajando con personas, son instancias educativas. En el sentido de lo que decía antes, que para mí educar es sacar lo mejor de cada ser humano. Y de hecho, pues yo aparte de con el profesorado, trabajo también con cierta regularidad con el personal sanitario, en el Virgen del Rocío de Sevilla. Y es curioso porque, por ejemplo, a veces me llaman los centros de profesores para impartir algún curso, y en un curso mío puede haber, pues desde maestras o maestros de infantil, hasta profesores del conservatorio, de secundaria, y claro, cómo podemos compartir un mismo espacio formativo, personas que se van a dedicar luego, en la concreción diaria, a edades y aspectos tan diferentes. Y eso se explica porque yo creo que mi propuesta va dirigida hacia el centro, hacia el núcleo, hacia el corazón, y eso es común, sea una maestra de infantil, sea un profesor del conservatorio, lo que es el latido de la vocación, lo que es la actitud profunda, es común a cualquier educador. Y por eso yo a veces le digo a los centros de profesores, a los que están ahí como asesores, que si quieren hacer honor a lo que representan, tienen que plantear una formación que se dirija hacia el centro del profesorado y no a la periferia. Para mí el elemento fundamental es la reforma, la reconstrucción, o si crees, la revolución que hay que hacer en el corazón de los maestros, en su vocación, en su entrega. Pienso que la pieza clave de un sistema educativo es el maestro. A mí me gusta decir que a veces, separados por un fino ladrillo, en la misma escuela, en el mismo centro, hay dos sistemas educativos muy diferentes, porque el sistema educativo que un niño experimenta en su vida como alumno es la experiencia de escuela que su maestro o su maestra pone delante de él. Para tener una vida 10 hay que ser todo un maestro. Está bien, buen lema. Para tener una vida 10 hay que ser todo un maestro, un maestro del vivir. Y ahora viene por detrás. Y ahora se ven ahí dos niñas trabajando con una maestra sonriente. 100 oposiciones. No me gusta nada la palabra. Las oposiciones, voy a opositar, me voy a oponer a otro compañero. No puede ser una dinámica de acceso a la función docente basada en que dos corazones que comparten la misma vocación entren en lucha. Hay que cambiar las palabras. En la política, por eso, ¿veis? 2.0. 2.0. En la Liga, Madrid-Barcelona. No hay otra cosa. En la política, PSOE-PP. No hay otra cosa. Estamos en la polaridad. No hay manera de ascender a esa polaridad. Y es curioso. Entonces, hasta que el lenguaje no cambie, y cambiará cuando cambie el corazón, la oposición política, mientras quiera hacer honor a su nombre, tendrá que oponerse. Es como el niño que dicen que es muy malo, que es muy malo. Tiene dos opciones. O volverse un esquizofrénico con una alteración de proximidad múltiple, o ser coherente con lo que dicen que es que es malo. La oposición, si quiere ser honor a su nombre, tendrá que oponerse, aunque sea bueno. ¿Qué sería una política 3.0? Muy sencillo. Tenemos alguien que gobierna, alguien que en este momento está no llevando gestiones de gobierno, pero que desde aquí, porque lo que a mí me guía no es quitarte el puesto para yo ocupar el poder, lo que me guía es poder colaborar por el bien común, es el 3. Yo te voy a apoyar en todo lo bueno para la comunidad. Y te voy a cuestionar lo que siento que no es bueno. Pero claro, apoyar ahora al PSOE para salir de la crisis no me compensa porque entonces vuelvo a ganar las selecciones. Este es el interés previo personal, ¿no? Bueno, pues por eso yo propongo que las oposiciones, simplemente se trata de poner una H, y se conviertan en las O-posiciones, en el Kama Sutra pedagógico. El Kama Sutra es el arte del amor. Las O-posiciones significa que formaríamos a los maestros, lo que daría el paso a la función docente son las posiciones, las posturas, las actitudes internas que tiene un maestro. No que este alumno se sepa de memoria lo que dijo Piaget o lo que dijo Henry Ballon, no, no, lo que me interesa es, hay entusiasmo, hay entrega, ama a los niños, es un servidor de la vida, ese será un buen maestro. Bueno, pues sigo con la propaganda. Zen O-posiciones más cerca de tu futuro. En Zen O-posiciones somos maestros en conseguir que tú lo seas. En Zen O-posiciones somos especialistas en formar maestros por la mejor razón posible. Porque también nosotros somos maestros. Esto ya es tremendo. O sea, los que forman son maestros. Y ahora fíjense, por eso, porque somos maestros, conocemos también la enseñanza, las oposiciones y lo que necesitas para superarlas con éxito. Bienvenido al principio de tu carrera profesional y a las ventajas que te dan tener una vida 10. Dos puntos. Un salario de más de 30.000 euros al año. Un horario reducido de 35 horas semanales. Dos meses de vacaciones en verano, navidades, semana santa y carnavales. Para toda la vida y con las ventajas de trabajar para la administración. Esto es de denuncia pública. Si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, vibra con esto que acabo de leer, si estáis aquí por estos motivos, ojalá no aprobéis la carrera. Y si realmente todavía no habéis contactado con el lugar de vuestra vocación y sabéis que no queréis ser unos funcionarios de la Consejería de Educación, sino unos funcionarios del Servicio de la Vida, ojalá no aprobéis las oposiciones. Y si estáis aquí solamente para aprobar, y parto la palabra y pongo aprobar, que significa que ni habréis catado, ni habréis saboreado lo que significa esta noble profesión y de tan alta responsabilidad, ojalá, aunque aprobéis las oposiciones, nunca os den plaza. Porque los niños que son la promesa de nuestra especie se merecen lo mejor. La palabra corazón es una palabra que tiene una resonancia muy profunda en nosotros. Eso que también compartía en la conferencia, y decir que si una madre saludara a su hijo diciéndole que le quiere con todo su cerebro, pues realmente hasta nos extraña, nos choca incluso esa expresión. El corazón, además de ser músculo cardíaco, es un símbolo muy potente, es una imagen arquetípica, es una imagen de nuestro psiquismo más profundo, que tiene unas resonancias realmente tremendas. El corazón es el espacio para mí, es la referencia, el lugar donde yo siento que está lo mejor de nosotros mismos como seres humanos, es un espacio realmente insondable, misterioso, pero que tiene su espacio. En realidad el corazón no solamente está aquí, porque la sangre tiene que, sabes que hay dos partes totalmente separadas del corazón, y tiene que salir la sangre de un lado del corazón, y después de recorrer todo el cuerpo, vuelve al otro lado del corazón. Por eso, porque el corazón en realidad es circulación sanguínea, es circulación de la pasión, de nuestro entusiasmo, es por lo que yo digo que todo el cuerpo es corazón. Y luego el corazón tiene su prolongación en lo que son nuestros brazos y nuestras manos. Entonces nuestras manos siempre son una prolongación del corazón en la manera como tocamos, como hacemos, como acariciamos, es en realidad nuestro corazón el que toca. A mí me gusta decir que se trata de poner tacto, dedos, manos a esa ternura del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!